Pues está amaneciendo aquí en la ciudad de Campeche, qué bonito amanecer, ahí va Richie, saluda Richie Esto parece como un restaurante, acá en medio de lo que es como un parque Pero pues la gente todavía no se levanta temprano Y yo ya tengo hambre, la verdad Son las seis y media de la mañana Y no veo a nadie, así que vamos para el malecón Encontramos esta representación de la ciudad aquí de Campeche Miren nomás, está muy chida la maqueta, se esforzaron Un 10 de 10, la verdad se ve muy cool Y mira la mini iglesia esta donde estábamos Y aquí está el parquecillo Igualito al que tenemos allá en Coaxa Eres tú Minatitlán Minatitlán Oye esto tiene pinta como de Cancún ya Miren la vista amigos Está muy bonito este malecón Nada que ver con Coaxa Y en efecto todavía sigue cerrado todos los negocios Estamos con mucha hambre Y son las 7 de la mañana ¿A qué hora abre esta gente pues? Todos los locales están cerrados Tenemos hambre Buscamos un lugar donde comer Ni la gente se ha levantado aquí Esto es lo que me voy a comer Ay los hot cakes Ya regresamos al mismo lugar donde estaba todo vacío Y ahora sí hay mesas Se ve que se va a poner bueno el ambiente Ahí está Andrea, ahí está Richie Y aquí estoy yo A ver qué tal, cómo termina esto Nosotros estábamos allá atrás Y ahorita vamos para acá Andamos caminando Toda esta zona es como que De la bebedera Del bailecito Del reggaetón sabroso Del bailezuki Y pues andamos aquí Paseando, conociendo Y tomando fotos Y tomando fotos Aquí casual En clases Nos podrá faltar lo que sea de comida Pero la cheve no puede faltar Eso sí tiene que estar de cajón Venga, venga, venga No, ya está bien Oye No No, no, no A ver No, ya No, ya Fue por mí Fue por mí No, y en la sangre No Sí, mi tierra Va a grabar lo que es Sí, lo grabé Va para el YouTube Pues ahorita pedimos algo típico de Campeche Lo que son unos panuchos de Campeche Literal así lo pedimos En la agüeta de horchata Y ahí está la amistad Cruda Igual que un servidor Crudos Pero Nos estamos levantando Y justo al lado del parque principal Está lo que es Este Unos carritos que te dan el tour Por la ciudad Este Ahí en la casetita verde Se compra el boleto Y ahorita vamos a subir A ver qué onda Ah, y por cierto Se llama Plaza de la Independencia Y ahí está la amistad Tenemos todo La parte de arriba Para nosotros Nos vamos a solear como iguanas Pero Tiene mejor vista que abajo Bomba Estamos ahora en Calle Ocho O Street 8 Vomely called De la Moraya O de la playa O de la playa O de la beach It was so named Because during the colonial period Of the 19th century The beach began At the foot of the wall On its other side The beach began Espero que no me diga nada Por andar grabando Pero es que tengo que mostrarles Esta parte Que es la calle 59 Donde se puso Ayer muy interesante Como que la zona de bars Pero Ahora estoy en la parte De arriba Puedes caminar Sobre todo esto Y aquí está la campana Espero que no me diga nada Y eso según Me dicen Que es como una cárcel Según Fuentes de Ortiz Fuentes Fuentes De Azteca Y acá andamos grabando Ilegalmente Porque no se puede Las Vegas, Nevada a la 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 Gracias por ver el video.